¿En qué consiste la traición a Ramón Tolentino? Vi la exposición, el desahogo que hizo el colega Tolentino en torno al fatídico capítulo de Lantinoti en el cual se burla de su figura utilizando a Santiago Matías. Pero yo no voy a hablar ahora de eso porque me parece que ya en al menos dos capítulos, uno enfocado y otro tocándolo de manera periférica. Ya hablé de ese tema. Incluso expliqué la razón psicológica por la cual Dino Marrancini y Sergio Carlos procedieron de esa manera. Pero mira, yo te escucho y te veo muy ingenuo, colega Tolentino. Hermano, a la hora de la verdad, nadie va a coger el tiro por ti. Te repito, a la hora de la verdad, nadie va a coger el tiro por ti. Si tú quieres, maduras y dejas de ser tan ingenuo. Te vi hablando ahí del compañerismo y todo eso. Hermano mío, abre los ojos. Eso no existe. Y te voy a explicar por qué. Cuando un ser humano se encuentra frente a un individuo que va en ascenso, lo común es la envidia y el resentimiento. Y lo, digamos, lo peculiar, lo que menos se da es reconocer los talentos de esa persona, sentirse satisfecho estando al lado de esa persona y, a su vez, disfrutar el éxito de la misma. De cada 100 casos de personas exitosas, si acaso una tiene la dicha de encontrarse con un entorno que celebre su éxito. Y con esto no estoy hablando de que tus compañeros sean, digamos, personas que no tengan ese tipo de facultades o talentos. No. Yo estoy hablando de la condición humana en sentido general. A ti te corresponde, siendo sabio, manejarte en términos estrictamente individuales. Esa es enoja iba. En términos estrictamente individuales. Y que todos los pasos que tú des, lo hagas pensando en cómo tú, de manera autónoma, te safes de eso. Si tú quieres continuar esa línea de investigación y revelar cosas para posicionarse, lo cual requiere mucho valor y es algo simplemente admirable al vuelo, tú tienes que elaborar tus estrategias, sabiendo que para salir a flote no puedes depender de un colega. Ya me estás entendiendo. Si tú tienes tu contacto en la policía, en las Fuerzas Armadas, ese es el tipo de elemento que tú puedes incluir en tu estrategia para salirte de los problemas. Pero no cuentes con colegas. Ya me estás entendiendo por dónde voy. No me refiero a tu equipo, a tus compañeros de trabajo. Repito, estoy hablando en sentido general. Digo, te veo ingenuo. Te veo contando mucho con todos. En tu parlamento, que le dediqué 20 minutos a escucharte, cosas raras que yo no escucho a casi nadie en este país. Pero tu caso me conmovió y dejé de leerme a Schopenhauer para enfocarme en lo que tú decías. Y te vi ingenuo. Hermano mío, por tu bien y el de tu familia, cuenta contigo y confía solo en tu madre. ¿Tú me estás entendiendo? Cuenta contigo y confía solo en tu madre. Yo no sé si yo soy más viejo que tú. Yo no lo sé. Yo tengo 40 años. Ahora, te está hablando la experiencia. Te está hablando la voz de la experiencia. Todas esas referencias que tú hiciste. Olvídate de eso. Cuando el tiro venga hacia ti, nadie se va a parar a detenerlo. Por eso, tus cosas, todas tus estrategias, elabóralas de una manera que todo dependa de ti. Obviamente, tú necesitarás tener tus fuentes en la policía, en el ejército, en el DNI. ¿Puedo hablar claro? O sea, vamos a hablar claros. Tus fuentes no son del bajo mundo. Tienes fuentes privilegiadas y estás dispuesto a tirar todo eso para convertirte, lo comprendo perfectamente. Te la estás jugando. Ahora, yo te estoy dando un consejo, si te da la bendita gana de escucharlo. Todo lo que tú hagas, que dependa solo de ti. De ti. Porque créeme, que si tú sigas ascendiendo, los primeros que van a estar dispuestos a traicionarte son esos colegas que hoy están de solidarios ante ti. ¿Y por qué? Por lo que te dije al principio. El hecho de que el ser humano sea menos dado a reconocer y disfrutar el talento y el éxito del otro, lo lleva a ser proclive a cualquier urdimbre, componenda y complot para destruir a ese cuyo éxito no soporta. Y tú no serás la excepción, porque ese es el drama de lo humano. ¿Quién traicionó a Julio César? ¿Cómo cayó Rasputín? Y así sucesivamente, tú puedes ir citando personas, conflictos de poder, que se dan por eso. Tienes que tener eso claro. No confíes en nadie. Confía solo en tu madre. Simple. Pero voy con otra. Ahora, tú estás en un entorno de poder, por si tú no lo sabes, porque esa plataforma a la que tú perteneces va en ascenso. Va a reposicionarse en la más influyente del país. ¿Qué ocurre en esa situación? Bueno, pues que todos los que están ahí, teniendo un jefe patriarcal, si se quiere, en Santiago Matías, a lo foque, es natural que todos quieran sentir que gozan con el auspicio y la protección del mismo. No a manera igual. Todos van a querer pretender que a lo foque los apoya más a él o ella. Esa realidad, que es el juego de poder que se vive ahí, porque eso es algo que no, digamos, eso es algo que no hay otra forma en la que sea. Eso es indetenible. Es normal, es natural. Bueno, hay un jefe, un proyecto de poder, tráfico político, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos quieren tener o sentir que cuentan con el aval del jefe. En este caso, Santiago Matías. Pero no a igual escala. No. Tolentino y yo, no. El que va quiere sentir que está por encima de ti. No importa que en su foro interno él sepa que tiene menos talento que tú. No. Porque él lo que va a hacer es procurar que el jefe lo prefiera a él y punto. Y todos van en esa línea. Y el que no hace eso, más temprano que tarde, queda desplazado. Porque no se somete al ritual del poder. Un ritual que el mismo Santiago Matías a los foques promociona. El hecho de que todos estén como... Es el mismo Santiago Matías quien promueve eso. Provocando situaciones que lo obligan a ustedes a tener que recurrir a él como árbitro. Pero en ese ejercicio se reafirma el poder de Santiago Matías. Eso que te he descrito hace que inevitablemente se den conflictos. Se den choques de intereses. En sentido amplio. Por eso te digo, no cuentes con colegas. Nadie va a coger ese tiro por ti. Grábate esa frase en la cabeza. Nadie va a coger ese tiro por ti. Eso tiene que llevarte a la conclusión. De que como nadie seguramente estará dispuesto a sacrificarse por ti. Bueno, pues yo tengo que hacerlo atento a mí. ¿Por qué puedes confiar evidentemente en las fuentes que tienes? Bueno, pues porque no son comunicadores. No están cogiendo cámara. No están compitiendo contigo. Esos son los únicos en los que puedes confiar. Estoy haciendo esto porque te vi ingenuo en tus planteamientos. Te vi con los ojos vendados. Si tú quieres, los abres antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué es en este caso ser demasiado tarde? Tranquilo. Te lo digo ahora mismo. Cuando seas víctima de una traición.